Feliz domingo. Iniciemos así la decimoprimera semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra porque Mateo nos tiene un manjar. Capítulo 9, versículo 36 y va a terminar en el capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadeció de ellos porque estaban cansados y abandonados, agobiados como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Cebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomeo, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el alfa y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a la tierra de los gentiles, ni entren en la ciudad de los samaritanos, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclaman que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resucitan muertos, limpian leprosos, echen demonios. Los que han hoy recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué magnífica la palabra. ¿Sabes qué estoy pensando? Me estoy imaginando a este Dios que mira en la tierra, mira a su creación, y lo mira al hombre, a su creación predilecta, que experimenta la enemistad, que está dividido, que muchas veces se está peleando un pueblo contra otro, una familia contra otra, una ciudad contra otra, una persona contra otra. Que ve las enfermedades, que ve enfermedades ocasionadas por el mismo hombre, leyes que ayudan al hombre y leyes que no colaboran con la vida del hombre, que lo destruyen. Ve este desorden de este hombre, de este ser humano, que es creativo, que muchas veces y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta cómo muchas curaciones han venido, gracias a desarrollos militares, mucha tecnología civil, digamos, hablando, ha venido de la búsqueda de armarse. Es como tener una guerra. Bastaría dejar de darle armas a una parte, ¿para qué? Para que se acabe, en una semana se termina todo. Pero pareciera que dentro de nosotros hay un combate entre querer hacer el bien, practicar el bien, y a vos, a veces, a veces, para otras personas, buscar destruir al otro. Pero ¿qué es lo que lo lleva? Esa ceguera, ese velo que la bestia pone en los ojos, es por el Dios dinero. Al final, ves, por eso el final del Evangelio es muy claro. La salvación, la redención es gratuita. No cuesta nada, no te ha costado nada. Nosotros no teníamos que pagar. Tenemos uno que ha pagado por vos y por mí. ¿Sabes para qué? Para que no estemos tristes. Y este ver, este Dios que ve a estos hombres, que te ve a vos, te ve a mí, que ve nuestras familias, que ve nuestras amistades, que ve los que te rodean, parece, dice, como ovejas en pastor porque pareciera que no han encontrado el sentido de la vida, alguno. Parece que lo han encontrado, nada más que están confusos. Entonces, en ese desorden, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando la presencia de Dios. La presencia siempre fuerte. Entonces, la presencia de Dios te va a ayudar, como dice nuestro fundador santo, Padre Justino, a que todos los días puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se realiza eso? ¿Cómo se alcanza esta santidad? Es muy simple. La santidad se alcanza haciendo las cosas que tenemos que hacer, en el momento que tenemos que hacer y de la mejor manera. Tienes que dormir, dormí, no estés con el celular, no te vayas a acostar tarde, porque el tiempo para el sueño es el del sueño y hacerlo de la mejor manera. Estudiar sin distracciones, en el momento que se tiene que hacer y de la forma mejor. Trabajar en el momento. Comer, sentarse, a compartir con los demás los manjares cotidianos que Dios nos pone delante. Entonces, porque cuando eso se desordena, te lleva a un desorden tal que después decís, yo no sé para qué vivo, no sé para qué existo. En realidad, lo sabes, en realidad está ahí escondidito. Por eso la palabra viene y dice una cosa espectacular. Dios cuando ve que aquel que ama, porque Dios te ama, Dios te ha dado la vida por vos y por mí, dice, se compadeció. Es decir, ¿qué ha sentido este compadecer al origen hebreo de la etimología de la palabra? Este compadecer significa sentir con. Este es como la mujer cuando da a luz, que tiene un ser vivo y siente cómo crece, siente cómo vive, siente, tiene esta experiencia maravillosa como de ser uno solo. ¡Qué magnífico! Por eso este domingo es un día fantástico. Vos te transformás en un pastor que anuncia la buena noticia de los demás. Vos te transformás en alguien que lleva esta alegría a los demás. No te cansés de hacer el bien. No te cansés, tu misión, ahí está, ahí está, cuando parece que no la ves, es esta misión concreta, anunciar la buena noticia, anunciar la belleza del reino de Dios. A los que están alrededor tuyo, a esos que no ven, pero no te canses de hacer el bien. La verdad es esa esperanza. Padre Justino nos enseña a rezar mucho para tener esta perseverancia hasta el final. ¡Qué magnífico! Dios que se compadece de tus sufrimientos y de los míos. Y nos enseña a cargar la cruz, no a tirarla y a desear la muerte o escapar de los sufrimientos. Porque, ¿sabes qué? Te lo digo, te lo digo en secreto. El sufrimiento te hace bien, porque esa es la bendición. Significa que Dios te ama particularmente. ¡Qué lindo, ¿no? Dios te ama. ¡Feliz domingo! Y acuérdate que nuestra última parada es en el cielo.